buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que y se pantoja a todas las personas a bueno ha contado quién va a ir a su boda sí lo tiene muy claro y se pantoja ha dicho que para ella es un gran problema hacer los invitados de su boda a nivel familiar porque le consta que su familia pues se lleva muy mal y va a ser muy difícil que ellos coincidan como ha dicho ella se invitó a dulce mi madre no va si va mi hermano mi madre no va dice os podéis imaginar si va mi madre no va mi hermano si va mi madre no va tal dice o sea tengo un dilema familiar que no es poco para mí pero he tomado una decisión y la he tomado alta y clara y se pantoja lo ha dicho sin tapujos y ha dicho que la que se casa es ella que la va a invitar a todo el mundo y que vaya quien quiera dice yo he pensado y de verdad que la muchacha la pensaba que el que va a una boda va a verme a mí va a disfrutar conmigo va porque me quiere verdaderamente y si es así que me quiere verdaderamente lo único que les pido es que acudan a mi ceremonia el día más feliz de mi vida yo los voy a invitar a todos el que quiera que vaya y el que no que no vaya pero no voy a dejar que nadie me ponga condiciones y nadie me imponga si está uno yo no estoy yo directamente invitar a quien tenga que invitar y ellos que decidan si quieren ir a acompañarme ese día o si por el contrario prefieren no hacerlo así que nada es que es lo que se encuentra Isa pero que ya le decimos nosotros que las pantojas son muy vamos de muy pantoja y tienen muy claro que en este caso no van a querer luego le echan la culpa de que si hay prensa de que si hay cámara de que si no querían robar protagonismo pero esto digo ya que no coinciden bueno hasta los jamás de los jamás es y nosotros como ya sabes en chonny channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chonny channel tu diario rosa